Buenas tardes, mi nombre es Diana González Mendoza, estoy estudiando el módulo 23 y el nombre de mi proyecto es el comienzo de una nueva reunión después de las drogas. Hoy les voy a enseñar las preguntas que tengo y la primera pregunta es ¿Cuáles son los recursos que se requieren para llevar a cabo un proyecto? ¿Es el que es el más importante y por qué? La respuesta es, para mí el recurso más importante es el recurso humano, pues a partir del grupo de personas que participen en determinados proyectos pueden saber si me interesa involucrarme en el grupo y creo que en el equipo de trabajo que se puede formar Este proyecto es muy importante, pues muchas veces determina el éxito o fracaso de llevar a cabo las tareas pues un ambiente de trabajo amigable y respetuoso es vital para la combinación de las tareas que se nos encomienden Y esta es la respuesta a la pregunta, vamos con la siguiente ¿Por qué es importante definir los recursos que se requieren a la realización de las tareas? Y la respuesta es, es importante porque muchas veces esto determina el proyecto que se lleva a ofrecer en este caso un servicio por empleo Muchas tareas requieren equipo en buenas condiciones para llevarse a cabo Si no se encuentran con el equipo adecuado, las tareas se dificultan o generan costos adicionales que se pueden poner en peligro a la vitalidad del mismo hasta la papelería por la que se elaboran los documentos Es importante para conectar las tareas que se nos recomiendan muchos proyectos en los cuales es necesario que los participantes tengan que invertir en su propia bolsa para completar los recursos y suelen traer un desgaste y requieren una disposición poco recomendable Y la última pregunta es, ¿cuál es la utilidad de un diagrama de flujo que los procesos que impactan la realización de las actividades menciona dos ventajas de hacerlo para tu proyecto? Y estas son las ventajas, creo que los proyectos pueden realizarse mejor de forma pues sabemos que con exactitud de frase deben concentrarse para conseguir avanzado con el proyecto Establece de manera clara los procedimientos que deben completarse para seguir avanzando Y la segunda es, da una guía para saber el avance del proyecto y las acciones que deben tomarse para avanzar o corregir los procesos derivados del mismo Y bueno, estas son las preguntas que tengo, que los que quiero decir Muchas gracias por su atención Y buenas tardes Gracias